Las banderas LGBT+, son símbolos constantes, no solo visibles en junio, mes del orgullo, LGBT, TT y QAP+. Aunque la bandera arcoíris es la más reconocida, existen muchas más, cada una representando diferentes identidades y expresiones sexogenéricas. El movimiento por la libre expresión de la diversidad sexogenérica se fortaleció tras los disturbios de Stonewall en 1969 en Nueva York. Aunque ya desde finales del siglo XIX hubo grupos que luchaban contra la heteronorma. Con el tiempo esta lucha ha evolucionado para abrazar múltiples identidades, incluyendo la asexualidad, pansexualidad, transexualidad, intersexualidad y lo no binario. Además de expresiones como lo queer y el travestismo, la diversidad se refleja en más de 20 banderas del orgullo, clasificadas en generales específicas de orientaciones sexuales y de identidades y expresiones de género. La bandera LGBT, diseñada por Gilbert Baker en 1978, incluye colores que simbolizan vida, salud, luz solar, naturaleza, serenidad y espíritu. La bandera lésbica, con tonos de rosa, blanco, rojo y naranja, y la bandera bisexual, con rosa, azul y morado, son otros ejemplos destacados. Cada bandera responde a una historia y evolución que reivindica la libertad, el amor libre, el respeto y los derechos humanos de la comunidad LGBT, TT y QAP+.